De otra forma, igual que el... O sea, yo todo lo que hago es la forma menos eficiente de hacerlo, siempre Yo todo lo que hago... Todo, todas las decisiones que tomo Cada uno de los... Yo me despierto y pienso ¿Cómo puedo ganar la menor cantidad de dinero posible? Cada uno de los... Yo me despierto y pienso ¿Cuando camino también? ¿Cómo puedo ganar la menor cantidad de dinero posible? También De hecho, ¿no me has visto a veces que camino con las nalgas? Es muy poco eficiente No, pero me gustaría verla Perdón Hola He abierto el streaming Commander, Commander, Commander He estado haciendo antes cambios en el mazo de lo de esta tarde Porque me faltan cosas por llegar Y he tenido que sacrificar cosas y estoy triste al respecto Pero bueno Problema Bueno, hola ¿Está abierto el chat desde ayer? ¿De la raíz? Sí, se cierra Hola Especial online Es online O sea, se juega por spell table Somos veintipico personas Organizar eso a nivel presencial es un puto cristo Entonces, se juega en línea Creo que tengo que estar a las tres en Discord Con lo que no voy a poder echarme mi siesta de rigor Lo cual me va a hacer daño Lo cual me gustaría terminar pronto por la mañana Para poder echarme al menos una aproximación a siesta Lo cual implica Voy a reventarle la puta madre al mal lagarto este de los Goro Y hasta ahí la información Podemos proceder al juego de vídeo Pablo sigue ahí haciendo cosas de... Yo ahora me coineo Está Pablo ahí haciendo sus cosas de hacer No, no, no Se ve todo bien Funciona He tenido que quitar a Zusa del mazo de... O sea, mi mazo de... Antes de empezar con esto Mi mazo Que se llama Tatiova Nobra en solo tierras Que tiene, como su nombre indica, solamente tierras No tiene ningún tipo de plan Más allá de jugar tierras He tenido que quitar a Zusa Estoy bastante triste al respecto He tenido que quitar cosas Tenía Multani que valía Tres pavos Pero no me ha llegado Multani Porque la compré Porque no la tenía La Multani de Dominaria Entonces he metido a este man Que hace algo parecido Pero cuesta quince pavos He tenido que quitar a Zusa Para hacer espacio A nivel economías No sé qué más cosas Ah, quería jugar una woman De Kamigawa Que se llama Uyo Que te sube, tiras la mano Y copia hechizos Y no, tampoco la tengo Entonces he metido esto Que es nuevo Y es un poco una mierda Lo haces una vez Pero quería probarlo Y he hecho un par de cambios más Pero vamos La idea sigue siendo la misma Tiene 30 tierras O sea, 50 tierras Falta esto y las básicas Y cosas de jugar tierras No hay absolutamente nada más No hay ningún removal No hay ningún contrahechizo No hay nada de interacción con nadie Lo único que hago es bajar tierras Punto final Si me ganan me muero Ya está No, pues te hago un no sé qué Te mato a Tatiova Perfecto Nos vemos en tres turnos No voy a hacer nada Si alguien me hace Cualquier tipo de interacción Automáticamente pierdo Me da igual Entonces he visto los mazos de la gente La gente juega mazos de verdad Probablemente me van a estallar Pero me hace gracia He metido el man este En vez de azul Sabes que es mucho peor O sea, es mucho menos explosivo Es que va a ser O sea, no sé Como pueda Tengo el puto lab maniac Ojalá gane una partida con este man Ojalá jugar 200 tierras Robar todo el puto mazo Y ganar por el man ese Me haría mucha gracia Bueno, a ver Que llegué aquí Me hice el santuario Estoy en tres santuarios O sea, en tres En tres movidas de estas Si me hago uno más Puedo subirme vida Otra vez Me busco un Eso huele a santuario, ¿no? Eso huele a algo raro A ver, a ver ¿Cómo haces? Bobo Eso huele que pesta A santuarios Ah, y no me subí la Claro, me tengo que subir La armadura a esta Espérate Lleva a entrar en bucle Debería mirar las tiendas también ¿Por qué tengo? ¿Qué es esto? No veo el chat Las cosas Bueno, en resumidas cuentas Hola, buenos días La página era Las cartas mágicas Que página era Scrifall Que es una página En la que puedes hacer mazos O sea, puedes hacer listados De mazos y tal Y es por Es la página con la que estamos Para el torneo Hay un límite de pasta por mazo La idea es que los mazos Son de 90 pavos O que sean preconstruidos Y Y entonces El punto de referencia Es Scrifall Que En Scrifall me marca O sea, los precios Supongo que son americanos Me marca Laboratoria Maniac Que vale 4 pavos Y Laboratoria Maniac Vale Un euro con suerte Depende de donde lo compres Bueno, si va En una tienda, ¿no? Pero si lo compras por Car Market Vale mucho menos Vamos, da igual O sea, el tema Es tener todo el mundo Un punto de referencia común Porque no he podido coger Ese hada, pero bueno Buenos días, gracias por tus medios deseos Yes ¿Esto qué coño es? Ah, lo de escalador ¿Por qué no? Ah, porque me faltaba Claro, me faltaba Una bola de estas De fuego que pillaba antes Uh, necesito más lagartos Ecnífugos Ecnífugos Bueno, por toda la subida Había un montón Me dio una vuelta Es que Con hacerlo Con esta tarde Tener una partida Probablemente O sea 99% En la primera ronda Me puto muero No sé cómo va a ser De rondas o tal Pero en la primera ronda Me van a estallar Porque mi mazo Es una pedazo de mierda Pero María Mucha gracia Tener una partida Decir Ah He robado todo el mazo Y no he hecho nada Ya está He hecho María Grecia Que mataran a la mania Y morirme yo solo No pido Ni ganar Pido robar todo el mazo ¿Cómo? Venga, hasta luego Nos vemos ¡Adiós! Y se va Se me dio tan poco Tengo una llaga En la punta de la lengua Que me está jodiendo Vivo Mejor desde la torre Quizá Bueno, pero igual O sea, también tengo que hablar con Tengo un cristo de semillas Tengo 60 putas semillas ¿Ese es el total de semillas? ¿O es las que tengo en el...? No tengo 60 en el inventario Ni de coña, ¿no? Es que me marca el total de... O sea, no me marca el total de los santuarios Entonces igual sí que es A ver Voy a hacerme con un lagarto Voy a mejorarme el espacio de inventario Yo vine aquí con intenciones agresivas Uh, tú que vendes Un rico gorobistec Bienvenido Soy muy feliz Famosísimo asador gorón Lo que te ha gustado de la piedra ¿Cómo va eso, colega? Quiero comprar La peña no me compra La peña se ha dado cuenta Que puede tirar la comida al suelo Y se cocina igual Y ya no me compran Así que no te voy a vender nada Ok Supongo que... O sea, puedo comprar Si simplemente lo cojo del mostrador Yes Veamos Que igual que me lo está vendiendo él Puedo hacerlo yo Tal cual, ¿no? O sea, puedo coger yo mis cosas Me agredo Pero suelto aquí arriba de puta madre Si los tiro al suelo Se cocinan igual No se han cocinado mucho, ¿eh? Te tengo que poner en esta puta piedra Me convence regular lo que me has dicho Y me han visto estimando No me acuerdo que hacía un bicho bola Fiuu ¿Qué te compres, qué? Bobo de mierda Tengo algo de... No sé si se me fue Mi madre llega hasta tarde A ver, recuesteo un lagarto Adiccionalmente ¿Qué cojones quería hacer? Es que se ha abierto el juego Y me empiezo a hacer cosas Y me lío ¿Un santuario estaría bien? Ah, bueno, y lo... Y lo de los... Lo de los cloaks Y lo de los toros Y lo de los toothos Y lo de los hiz ¿Me cargo a esta peña? Tiene un montón de cofres Debería ¿No tendréis un lagarto de puta madre por ahí? Si yo vengo y te hago así Pensaba que estaba tan cerca y no me iba a dar ¿Qué? ¿Qué? Oye, por favor Oye, Spawn Trap no ¿Y se ha muerto este pago de una? ¿Pero qué acaba de pasar? Tengo muchas preguntas Pues, estando tan cerca no te pega A ver Como que no entiende esta gente las distantes Por eso he pensado que no me iba a dar O sea, como que se vuelven bobos perdidos Pero no ha sido el caso, la verdad Ha pasado... No he terminado de salir las cosas como yo calculaba ¿Qué iba a pasar? Joder, me acabo de quedar loquísimo ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? No sé, es tu opinión ¿Tú te crees que me has visto? ¿No lo has visto? Unas flechitas no tendrás por aquí Ah, bueno, cara, habéis subido Pogos y bobos ¿Me vas a trompetar una vez más, no? ¿No? ¿No es eso? Que bueno, se han enterado alguien Bobo de mierda Pero esa pedazo de puta hostia Que me acabas de calzar, mi man ¿Por qué todo el mundo pega tanto? Buen arco, la verdad Así pega, esta red Esto es como una puta mierda Es que disparas tres flechas, loco No quiero que disparas tres flechas Me he quedado loco Vaya un comienzo Vaya un comienzo, bebé Uh Va a desaparecer Solo ha gastado una Que dispara tres flechas ¿En serio? No debería gastar tres Pues sé porque es de Como de medio historias especiales Mejor Ya, tenía durabilidad Y se ha convertido en mierda El este, ¿no? Estaba pensando Se ha convertido en más daño O algo así Joder, chaval Esa puta piedra Una flechita De verdad, en serio Cero unidades de flecha ¿De qué coño vais? ¿De qué coño vais? Ok Aquí había lagartos Bastante seguro Los veré desde arriba No creo Por aquí dentro había lagartos Mejoro el traje Me voy a hablar con Baobab Y me voy a hablar con la peña Del pueblo de los goros El signo para todos Y después del diálogo Con esta gente Pues habrá que Que decir Toca bestia divina Para arriba Está la peosa ¿Tengo que mirar si tienen flechas aquí? Tengo que volverme a mirar las tiendas Porque nunca lo hago Y voy peladísimo De flechas ahora ¿Qué pasa? Yes A bit Costaba 100 en el otro lado, es que no sabía Pero costaba también 100 solamente que sabría O del costaba más porque era más La Tegame No me acuerdo Si lo que desperta en mi no es normal Dentro del territorio Siento cosas por Un muñeco dibujado Hay un espectro mucho más preocupante Que el que estás planteando La verdad Vao, va Pues eso ¿Como el pie diferente? Vale, vale Tío, me quiero arrancar la lengua Tío, me quiero arrancar la lengua Esta zona es la que más se nota Las limitaciones de la Switch Bajo un Cristo los frames Y una vez más, no he hecho nada en esta zona tampoco Yes Tengo 50.000 cosas que hacer aquí Pero no he hecho nada Me pongo otra más de armas Igual es un puto Cristo Diecisiete Madre de Dios Venga Cuatro líneas De inventario de armas Yo creo que era suficiente para funcionar tranquilamente Imagino que el máximo es cinco líneas Y ya está De cada De cada utensil Me da para algo Puta madre Vale Vale Tú que te cuentas Eh, tú No es posible Eres el héroe Al fin has llegado Una pedazo de napia Gastaste mal, ¿no? Yo encima he empezado a soltar espalas Así que se había algo río Como si hubiese que aparecería No he estado todo el tiempo Prueba antes Que se nos ocurrió Pero era una prueba A ti Vale Son pruebas muy, muy, muy Pero muy difíciles Así que si No es Estas son muchas pruebas No es La idea de ser más fuerte Quizá consigue que te pique la obsesión Si te digo que entré a esta guarda A una especialmente difícil Es yo mismo Lo que vamos a ir a la encena Del bosque Cologue No me acordaba de esto Un disgusto En fin, vamos al grano Tengo el orgullo Que presenta entre las únicas E inigualables pruebas Cologue No me acordaba de esta mierda Entonces con el bosque Cologue Así demostras que ya es el mejor Que ya es mayor Mira, prueba Cada una da un santuario El poder del control El peregrinaje Prueba de fuego Me duele mazo la lengua Debería dejar de hablar Pero no puedo Mira, había cosas arriba De esto Es que hay cosas En este sitio Con el mira Ah, y hay un momentito Por ser ese señor Que tan famoso ¿Verdad? Se no ocurrió Prueba definitiva La prueba que ahora he contado Las pruebas Un rupinejo ¿Es el conejo Que está donde la hada? ¿Pero cómo te riego esa mierda? Ah, vale Una puta foto Pero no he vuelto No he vuelto a verlo Las últimas veces que he ido No estaba Buena selección Me mando Uy, no compro flechas Yes Vendes todas las rocas Y compro flechas En todas las tiendas No, no, no No, no, no Qué voz más rara Tiene este Kodama A ver Eso no me he puesto Una mierda Eh, cómprame O sea, no Al final, ¿no? Porque las vende hace poco Yes Cuando necesite mejorarme cosas Y necesite estas rocas Pues me buscaré la puta vida Pero por ahora Me hace más ruta de tienda Si quiero tener pasta Para comprar Toda la flecha de vida Al por ahora Vale Voy a volver a mirar Si está el conejo Y si está Si tiene flechas Así ya lo hago De puta madre Debería dejar de hablar Estremen y completo silencio Tengo una llaga Me duele la boca No puedo No puedo callarme Hay que ir modo sigilo Solamente sale de noche Este man Puede ser que solo salga de noche Está anocheciendo De todas formas Tú ahí No he subido Voy para allá También ¿Dónde coño fue? Aquí atrás Fue donde hubo gente Que me dijo Que había una cosa De piedras Que no vi No, fue aquí arriba Fue aquí Aquí arriba Creo que me salté Una zona Me salté un colo Que devuelvo solamente Para hacerme Unidad de colo Llego Sí Uh, que no llego Soy gilipollas Por bobo No, no llego Costaría esa noche Del todo Tengo un regalo Es un colo Regalo Lo he visto ya Creo Esta mierda Es la que utilice Para teñir La armadura ¿Cuándo sale este puto bicho? ¿No sale todas las noches? ¿Es luna llena O alguna mierda De esas Cago en su puta madre Voy a ver si lo veo A comprar y vuelvo Ya Yes Otras putas flechas Me llevo de fuego Son tan caras, tío Yuti mando Es claramente de noche Debería estar el conejo ¿Tú tienes algún día algo raro ahora que te pertene? Ah, vale Igual me lo cargué Ya no está Ahí tengo que irme al siguiente zona de hada Tienda Flechas Estoy procasteando bastísimo Ahora voy a donde los goros También estaba el chaval que me Es que hay 5.000 cosas en este puto juego Estaba el chaval que me pedía herramientas Bueno, armas Y me pedía una espada de viajero Con lo que en algún momento debería lutear En la zona de early en general Para ver Porque me pedirá luego más armas Pero claro, me voy a dar cabanzo Voy tirando todo lo que me encuentro Y las armas de early Si no vuelvo a ver a este pago nunca Pues va a ser un cuarentena luego conseguirlas Pero no voy a hacerlo ahora ¿Cuánto me vas a cobrar? Pero tú estás borracho Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón No puedo meterse las bombas dentro Voy a hacer esto ya que estoy Es que voy a sitios y me acuerdo de cosas por todos lados Coño Hostia, es toda la zona a cala Que no fui allí, no hice nada Solamente pillé el TP O sea, hice la torre y me pire Tengo que hablar con Con el man Para que empiece a, ¿sabes? Para que empiece a buildear Para que empiece a hacer las dos puntos cosas A ver, tengo algo ¿Qué te gusta? Este de repente Cualquier cosa ¿Qué me gusta? A ver, este es el guillo vigoroso Mi ilusión de la vida sería De uno de a por cien de ellos Estaría bueno Le voy a dar una información de mierda A este man Me alegro Que es bobo, perdió Me queda fatal Tú, mi man Tengo la data Escúchate Tengo tremenda putísima data Vas a puto flipar ¿Tenéis lluvios vigorosos? Hombre, claro que sí Joder Claro que sí, loco Tengo unos cuantos No sé cuántos tengo A ver si tengo diez Toma, aquí tienes Tú eres un bobo ¿Qué estaba pensando? Quiero explorar esta zona Se acabó Voy a hacer lo de los gorros Basta de distraerme Estoy de otro presente ¿Qué cojones estoy viendo? ¿Qué cojones acabo de ver? Bueno, presenta, la verdad A ver Eupatriarca ¿Qué se cuenta? Sí, un cofre o algo Te puedo robar de puta madre No me lo darás Cuando me pase la zona Supongo ¡Hum! Dice Coño, tranquilo Como Rodale Como Rodale no deja de molestar Las soluciones de la montaña De la muerte Se han agravado últimamente Por eso le mató a este gigante Que se ve de la montaña Dice que haceréis Proteger a la tribu Pero eso se dedica A estas excavaciones Usar los cañones Miles de veces Para alejar Cuidado tu espalda Loco Que te vas a hacer Un desgraciamiento Ahí muy fuerte Entiendo Entendido Gorobu Somos un jefe Del ativo de los Gorón Bien hecho, loco Voy a dejarlo con la costumbre Pero voy a empezar A la espalda Apenas puedo moverme ¿Quién es un ovo? ¿Es una tribu que he hecho Bueno, lo de alejarlo, Dania? Yo lo hago No te preocupes Que no, ¿qué? Yo me encargo mal Loco Raja Te vas a Te vas a aviar al final Ah, y debería haber dormido En mi casa Para tener los Tres saltos Bueno, si no utilizo Los saltos, para Te voy a acostumbrarme A dormir en sitios Para tener saltos Cuidado ¿Qué coño era eso? Había una rana aquí Con esta economía Ok Buenas noches Buenas noches ¿Cómo he llegado ahí? Con elixires Luego una vez llegas Te compras el traje Y ya está, pero Te va a ver Elixires en una posta De camino No tengo ni que hacerlos Tiene que cañar Me da un poco de ansiedad No estar utilizando Los O sea, no estar farmeando Todas las putas rocas Que veo a la distancia Coño, que es una mano Eso, que guapo Me he dado cuenta Uy, que me voy a ganear Bobo ¿Dónde está el man? A ver Aquí se encuentra el man No, este no es el man Estoy tan concurrido Aunque esto todavía Goro monstruos Mejor una aventura Goro monstruos Eubos Está Junovo Para allá Yo me goro En cargo No te preocupes Juyu Mugoro Grande loco La guromina Puta madre Hasta luego Gracias por la información Agradezco Enormemente Su aportación Se traga La puta bomba Bien hecho Este juego ¿Cómo vas con la colocación? Acabo de terminar Costa 3 Verbo Increíble ¿Verde? ¿Verde has dicho? No, Costa 3 Ah, vale Me he tenido Costa 3 verde Y digo ¿Qué cojones? Costa 3 Verbo Ah, vale Es Pablo Hola, Fel Somos los cólogos Hace tiempo que no te decimos Yagajá Es que no nos quieres Estoy ahí en busca y captura De vosotros Permanentemente Pero es difícil Tío, me estoy muriendo La puta llaga Muérdela No La aportación es que Me mira la lengua en el espejo Y no veo llaga Pero me duele un puto cristo Es cierto Lo has inventado Pues probable ¿Puedo moverme a mí mismo? O sea, la polla Supongo que sí Puedes congelarlo Y luego te daré un putiaso Claro ¿Qué pasa a mí mal? Ahí está mal guay Sí, pero no quería venir aquí De aquí, ven Pues yo no Que debe ser algo más allí ¿Puedo dejar estar lo mismo? Tampoco quiero gastar del lado ¿Qué? Pues... Se asustó hasta el pobre pájaro Estoy una vez más procrastinando Debería ir a hablar con el man ese Para hacer las cosas Pero... El man de los goros Que el jefe la mandaba Por medicina para su espalda Entonces yo iré con él Luego a hacer lo que tienen que hacer De asustar a la bestia divina Para pegarme con la bestia divina Pero claro Es que aquí hay una montaña Que explorar Imagínate que me encuentro No sé Un lagarto ignífugo O... O una roca Me quita bobos de mierda ¿Qué pasa? Queda una pija coda Me voy a quedarte Pues no te digo Me ha quedado Me voy a quedarme Me cago en Dios Explótalo Con necesidad Que los de la área Se deben caer para abajo Pero aquí da igual No, no, ¿qué haces? No, no, ¿qué haces? Ah, bueno, no tienes mierda de vida Sí, se mueren bien ¿Sí? ¿Se ha muerto o se ha quedado...? Le ha dado un baído al pobre ¿Qué hace? ¿Por fin? No, no sé, es como que se lo piensan de repente el existir o no Es como que se enfrían y tienen que volver a calentar Pero no sé No lo había visto nunca, la verdad Eso es roca, eso es roca ¡Oh! Efectivamente, roca Es increíble Lo que hace es por acertar No Estoy pensando si esto era de los bichos que se levantan Y te agreden De estos Nooo ¡Mis minerales! Hijo de una... Putísima llena Grande Agradecido ¿Por qué no son las bombas? Es que cuando es cuesta abajo y es zona que se va a caer al vacío o tal Me... me enfada Aparte aquí hay un montón de martillos en toda la montaña O sea, las zonas que son así de minar tal te dan herramientas para minar Normalmente No 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 Debería Goro ir a ver a mi Goro amigo para hacerlo de los Goro cañones Pero es que... ¿Dónde pollas estoy? Eh, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Tienes que venir a darme la nota del nuevo baño? Tempradita, necesito que se pierda porque voy a bacharme en agua más caliente Esto es literalmente imposible, solamente lo hace gente ¿Cómo va? Ya, está bajo el agua Es lo mejor Vale, pues buena... buena misión Cuando me cargue a la bestia puedo pillar no sé qué puto tesor en algún lugar A ver, ya basta, ¿no? Quiero decir... Ya de... Habrá que ir Venga, va Venga, va No, eso no ¿Qué coño? Llevas el equipo... Sí ¿Este escudo es una mierda para... para surfearos? Porque esta... esta zona es una mierda No, aquí pasa Está como costándole más de todas formas algo está habitual, eh No, es con suelo Claro, es con suelo Claro, es con suelo es costo, eh Es una zona claramente de surfeo, no sé Tomar poco de unos cuantos Bueno, no es surfeada, la verdad De surfeado, que flipas Dame un... sieldo Si no recuerdo mal Con los gatillos podías pasar entre... No, pero te saca esto Ah bueno, con los de abajo igual sí No, te saca lo de arriba A ver, una forma para pasar entre esto Tía, se lo he pensado muchas veces porque es bastante incómodo, pero no sé No me acuerdo que... ¿Dónde pollas estoy? Me he ido a tomar por culo Venga, va Goes Goes misión Llevo 50 minutos y he hecho prácticamente nada Bueno, con suerte lo de los gorocartones Probablemente... la gente que lo vea luego por la tarde Eh... no esperéis gran cosa de mí Mi mazo es... 90% una broma O sea, no es que... Tampoco es una cosa que está buscando activamente perder Pero no está buscando activamente ganar O sea, a nivel... A nivel deck building mi mazo es comedia Entonces, probablemente... Esto puede estar tarde, yo haré directos Luego habrá... no sé si harán... Streaming de infrecuentes o algo Supongo que cada uno hará en su canal Quien quiera, imagino Vale, vamos por este table y... Cada uno hará directo sigue Supongo, vamos... Igual han dicho algo al respecto y no lo he mirado que es... O sea, no lo he mirado... Eso seguro ¡No! ¡Iba tú! Te ha prohibido, te voy a tener que tener el jefe Me parece muy preocupado... Me parece muy preocupado... Me parece muy preocupado... Tú, no hagas eso, eh... Bueno, yo me voy a ir... Bueno, que a mí me están llamando... Yo estoy ocupado ahora... Tú, pero no hagas nada... Cuidado, no vaya a ser que... Como te vea... Te voy a tener que decirlo a la gente que has hecho una cosa muy mala... Pero que sepas... Te lo deben de matar... Me matan de una hostia todo el mundo... El más tonto del pueblo me mata de una hostia... Yes... Puede que haya matado demasiada gente... Y haya subido demasiado el nivel de los bichos... En general... ¿Como por matar mucha gente? Si, son cada vez más duros... Cada vez pegan más... ¿No os oyes? Si matas peña de cada especie... Te salen luego los capitanical... Saben de... Diferentes colonias... Si, eso si, pero... Pues si, creo que toda la gente que me sale ya... Son... En plan... Jefes... O sea, no me sale... Lagarto base verde... No me sale por ningún pueblo... Son todos... Marrones... Bueno... Cosas de ese palo... Pues ventele... Ahí lo voy yo... A ver ese arco... Qué guapo, ¿no? A ver... No pierden vida... Pero bueno... Y les suda toda la polla... Son inéfugos... Son enjifugos... Chicos... Pero que estas pedazos... Es que... Porque yo no puedo cocinar la carne tirándola al suelo... Como hacía el man ese... Pregunta seria... En el pueblo hay un man... Que te dice... No... La peña no me compra... Porque... Pone las cosas en el suelo... Y se las come... Y ya está... Seguramente no se la ponga... Pero... Lo que se sufre... No se la ponga... 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 Sí, pero lo puse en su mesa... Y salió en llamas... Todo de todas formas... Pero... Chicos... Tú eres... Puto bobo... ¿Cómo me ha dado a través de...? Esquías... ¿Cómo me ha dado a través de...? Me estoy afuera... A ver... ¿Esto no me podías llegar con la... Con el cañón de antes...? Pues quizás si... No lo sé... Si no te dan a la... Ya, pues que debería poder pegarles... Como a ese pago... Es que me ha atravesado justo ahí... ¿De nuevo? Te ha acabado el boteguista... Vale... ¿Qué hace este mal? Estoy muy contento... Uff... Me he echado un mal a la cabeza... No, son... Son normales... Porque hace mucho calor... Polia que son normales, ¿no? Ah, no... No son normales... Pero bueno... Estas también se quedan... Pfff... Bobo... Que te da laquilla el diámetro... Siempre que quieras... Bueno, es el diad más... Por favor... Eh... ¿Qué tal... Que tenía algún daño extra? Ah, sí, sí, tengo alguna, sí, tengo alguna junto con él. Lo que me pegan todos los tontos. A ver si te costarían ya. La de arte yo creo que iba bien. Sí, pero es que se gira. Claro. Me cago en todo, me quieres dejar de girarte. ¡Que bobo! Toma. Un cráneo. ¿Eh? ¿Le ha dado al otro? Ah, no, se ha lanzado. Está borracho. Nunca había visto que hiciesen esto. Esa empresa es jerónica. No se lo he visto alguna vez. Torquitos. Chico, que complicado de haberse en la cabeza, coño. Ay, de verdad. No he escuchado un puto ping. Yo quería escuchar un ping. Claro, de verdad sí he escuchado un ping. No he escuchado un ping. No he escuchado un ping. Estoy bastante pegado. Debería limpiarlos con el cañón, pero es que... No sé. No lo estoy haciendo, sin más. Igual por eso. Pegan re vendas, hostias. Ya, ya, sí, sí. Está claramente pesa para que te salgas con el cañón, pero... En lugar de yo no los te hacían. Lo que no... Lo que no... Lo que no contaron es película. Ahí arriba. Ya, ya, ya. No sé. Pero de todos modos tenemos una tontería, eh. Claro, pero no sabes que estoy aquí. Está bien. No me hagas un truco. No me hagas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ugh! ¡Pahove! Ahora estás tan guapa la niña, no te voy a ver Joder Se la polla Olé, no puedo Un cañón Un pedronos aquí ¡Pum! Madre mía, ese rubi Un rubi rubi A los de aquí no los he llevado en este cañón A ese bobo, muy bueno ¡Pum! ¡Pum! Joder, qué tonto Es la forma óptima de pegas, realmente ¿Qué me das? ¿Vuelve? Bastante bien Vale, y las rocas de los demás Hola, me acaban de robar ¿Te rotas? ¿Qué pasa? Que he roto dos minerales aquí Me han dado un ámbar Puede ser, eh Yo creo que por hacer telemática entre medias se han buqueado Puede que no, igual solamente dropea uno, pero no Estoy ya en el sitio, ¿no? ¿Se ha quedado? ¡La goromina! ¿Dónde está con esto? ¡Esta es tú, Kelman! No te preocupes, luego Yo me encargo ¡Pero no! Tengo que hacerle un movimiento Estaba pensando en la otra cosa, ¿no? ¡Pum! ¿Qué pasa? ¡Eso no cuenta como hit! Pero bueno, chico ¡Pum! 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 ¡Egalo! ¡Pum! ¡Pum! ¿Por qué necesitas confirmación de que ven ahí? No entiendo Bien añadido De todas formas, los últimos jueves la sucedura ha sido Abro streaming Y me pongo a hablar con vosotros y hacéis votación o me convencís de lo que sea No... O sea, el... El Excel es más para vosotros que para mí Llegaos a este punto Prefiero... En mi cabeza siempre era así la intención de esto Lo de hacer un día de jugar a cosas que no fueran bien cosas de juego habitual Ahora estamos fuera de juego habitual No parece triste, vale, está triste Ahora continúe la borrón ¡Un goromontro! ¡Que alguien me ayude! Está mazadísimo este pavo, ¿eh? Yunovo Yunovo, el joven gorón Si te has visto triste, man Está fit Último juego es que voy a llorar Último juego fue lo del... Lo del este, el que quieres jugar ¡Ay! Yunovo Yunovo Yunovo, pero es que no, porque me cae muy bien Yunovo, sería un poco... Yunovo, sería un poco... Le puedo llamar en vez de Yuno Bono, o sea Yuno Bobo O Yubobo Le puedo llamar Yubonobo Que es un... Yubonobo suena muy bien Yunovo, a mi me gusta Yunovo, queda muy bien Yunovo, queda muy bien ¿El año del jefe? Que si hombre, yo lo uso, ya verás O lo puedes apreviar en Bobo, si quieres Pero es que no... No voy a llamarle bobo Pobrecito, mirale Has tenido un momento de decir... No hombre, no Pues con la cara de... No tío, eso no... ¿Qué es esto? Yo tengo que decirte una cosa Jaime, tú tenías... Tú tenías un vehículo fúnebre sin licencia, ¿verdad? Eh... Vale, yo tengo que decirte una cosa Jaime, tú tenías... Tú tenías un vehículo fúnebre sin licencia, ¿verdad? Eh... sí Vale, eh... Lo necesito para el torneo ¿Me lo prestas? Eh... La verdad es que sí Sin contexto es una cosa bastante extraña de ver Sin contexto es un... Es una conversación rara Si no sabes qué está pasando Es una conversación bastante... Problemática Man ¿Está el pie espiándome en un cañón o qué pasa? ¿Dónde se ha pillado? Abandonaste, tío, tío Me ha utilizado Un tp Cualquier seguro contexto Hay una carta que es un vehículo De Magic Es un artefacto que puedes girar criaturas Para convertirlo en criatura Para pilotarlo Y que se llama vehículo fúnebre sin licencia Unlicensed Heads? ¿Puedo decirse en inglés? No, por ejemplo Entonces... La pregunta... ¿Tienes un vehículo fúnebre sin licencia? ¿Ya me lo dejas? Este sábado Lo necesito para una cosa Es una conversación que si fuera de tal es un poco raro Pero si sabes que está hablando de una puta carta mágica Voy a mimir Quiero recuperar mis... un coros altos ¡Oh! 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 ¿Es el de fuera? Un coro marchando Ya lo tienes Vaya coro masaje me va a dar, tú Que va a partir la cabeza ¡Papetece! 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 ¿Cómo... cómo el nuevo estarás ahora por la mañana? Joder, me ha dejado nuevo el man Tres corazones, tú Que Dios te lo pague, man Porque yo no ¿Voy a por las cosas? No, no, diálogo No Está como triste de repente, pobrecito Siempre está triste, ¿no? Yo no me he dicho, sí, pero ha tenido un momento Mira, lo hará, está como feliz, como emocionado ¿Cómo le compensa para ti? Le haz una paja El signo dice, como tú me has visto el traje ¿Cómo pensas que... Chicos, no me hace falta Llevo en tu pueblo Siete días, ¿tú crees que puedo sobrevivir Sin necesitar a esto? Está literalmente un bechero No sé Tremenda gropa Se acordó Pun Mi goro colega, loco El goro man Un grande El Kirillas El goro trauma, no Él luego nos recuerda con goro a un cariño Perfecto Creo que ya empiezo a entender cómo funciona la bestia divina Te tocaba, te has cargado tres ciudades de caminos de ahí No pienso consentir que los otros tres me saquen ventaja en el entrenamiento con las bestias Díselo, coño Vaya, vaya Qué vistas, eh, Zagal En ese acantilado que se ve a lo lejos Hay unos pedruscos de lo más apetecible Ponte a morado, chico A mí no te cortas No tengo ni idea de quién es ese tal Ganon que nos amenaza Pero te diré algo Pienso defender estas tierras con puños y dientes ¿Estás de acuerdo, muchacho? La emisión esa que tenemos Mi zorra, loco Yo me he apuntado por las piedras Me ha contado un pajarito que serás el caballero guardián de la princesa Menudo honor Si queda algo después que lo se hagan No sabes cómo me alegro, Zagal Mucho ánimo Bueno, no te negaré Que la princesa es su cultura A veces Tiene mucho carácter La gorosta que te da tu tío en un gorro noche vieja ¡Qué goroman! ¿Qué pasa? ¿Qué goropasa? Perdón Goro, me asusté Mi goropasa, loco Pum, con los de veinte Ha faltado poco ¿Qué habrá sido eso? Una agua en piedra en este caso En estado de letargo Sacudidas tan fuertes Solo pueden significar una cosa Pero eso es imposible Puto Mercurio Puto Mercurio, loco A ver si sepa ya de la altura del tipo de tío Va tocando Ya no estamos en el siglo XX, Mercurio Mi man Esto es pavila Te has quedado todo tiso Estaba a goropensando Me resulta Raro Que cuanto más viejos sean Menos utilicen la palabra goropas Como que En plan Están hasta la polla ya Cuando Gustavo empieza a decir algo Y se queda callado Y ya no continúa Esto creo que no lo habéis visto nunca Porque esto creo que no lo he hecho nunca Pero a Gustavo le pasa Que empieza a hablarte de algo Y a mitad de camino De lo que te está hablando Se ha cansado Y deja la frase a mitad Y tú te aguantas Y ya está Lo hace de vez en cuando Y a esta gente le pasa parecido En plan De chavales todo es ¡Guau! ¡Goro! ¡Buenos gorodías! Y llega un momento que ya Chicos Hasta la puta polla decir goro Se acabó Se llama Gustavo Que no se va a llamar De pideos de cio Gustavo Bueno Me vengo todavía No sé A ver Igual en casa le llaman así Pero ¿Le conoce de personalismo? No sé Pero igual es familia Una vez Estábamos jugando A los Siberia Y apareció en el chat Un tío Que era amigo de Gustavo Cuando vivía en Zaragoza Con el que jugaba videojuegos Cuando tenían seis años Y cuando le habló a Gustavo Le dijo Hola Gustavo Hola De hecho No me acuerdo Estaba besándolo en plan Porque igual le había dicho eso Entonces yo explicaría cosas Tú suca 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 Bobo de veres Como la ha succionado Se la ha comido entera Ya no sé ¿Qué pasa? Deténganse Le di navidad Ya me has goro jodido El goro masaje Que me ha hecho el otro man Valiente la gracia No Mi goro loot Tú deberías romperse Si yo llegara A ese goro cañón La bulta es mal Esa porque no me lo descargué Estaba por abajo Pero mira la cantidad De cosa extra Que me ha dado De resistencia También en este No tiene arco Solo salto Te amenaza Te vas a enterar Te vuelvo a amenazar Ahora te puedo O sea Puedo Te puedo Te rechazo Bueno No tiene arma Claro Si te escupe Uy combate La verdad Me ha gustado Algo guay Quizás llevo una flecha Un poco seado A ver Quiero goro Ver lo que hay goro aquí Por favor No me hagas esto Yo no A goro Habrá algo Goro dentro Supongo Hostia Igual hay algo Bueno Tenía razón Vaya puta mierda De drog De todas formas Para lo que Apuntaba más De lo que era Tú Que daba un man Ahí Que tampoco Lo había visto Bueno Habrá que de goro Estallarlo Que eres un gilipollas No sé Que me mire Chilo Pues que ese goro Romp A mí Que me cuentes Hola No Mis drops Otra vez Y las Salto a las putas Flechas Que se conocían No No He estado aquí Antes Si venga por esto Porque aquí Habrá algo Efectivamente Y me decís Que no había nada En esta casa Me estaba estimando No Felipe Vete de aquí Que no hay nada Que coger No mires ese cofre Y yo Vale, vale Me habéis engañado Claramente Buena Drupia Sí, supongo que sí Buena arrow Me han dado ya varias veces Arrows de De movida De hielo Vale Este man Me está esperando Va a ser el final De donde estaba yendo Antes Un corono No No hace falta que diga nada Pensando En saber Que coño Que vas a decir Y tú Solamente me estoy riendo Por el esfuerzo Inhumano Que estoy haciendo Para no Decir goro cosas Todo el goro Puto goro Rato ¿Sabes? Y me estoy riendo Me hace gracia El 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 Contenerme Joder Tu mira ahí arriba ¿No? Supongo Cuando vamos Para allá Joder Ya en los Lo estoy Lo estoy goro pensando Todo el rato Hola Joder Esta es la buena Pum Esa es Coño Me cago en Dios Buen puente Buen puente ¿Tú crees? Te escucho La verdad La verdad Es que lo llamaran puente O gorobrige Lo de gorobrige En verdad Me haría mucha ilusión La verdad es que soy un hombre De puta madre Me tienten Me tienten Porque si pasa Palabras en el grupo No se pita No se Tu enlace Mi man Quedamos en el color Grip Que luego a las 3 Para pegarnos con el man Esto Perdona Es que tiene que ser Un tipo de piedra Específico Para tirar las cosas Rollo Esta piedra Esto está limpio Esto está bastante Donde está cocinando Específicamente No Quiero decir Que yo creo Que tienes que ponerlo Donde Nada más que están Aquí con fuego Esto está clean Hazte caso Tira una señal Ahí de tráfico Además que ponerlo Cuatro Para que no sean demasiados Recójala ya Voy por encima de esto El streaming de la ansiedad Goes Que mis manos Pillad esto Hola Es un bobísimo Hey 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 ¿Qué te ves? ¿Qué te ves? A Pascal Por lo subnormal No No Ay No, no Mierda Coño De la Que por dejar De gorollover Mierda Cuando se mueve el lagarto El volcán se pone Se pone Empagado Y hecha mierda No va a haber ni un puto Que lo que en el volcán Supongo Porque esta gente O sea Están hechos de árbol Se puto mueren Entiendo Sería cuanto menos sorprendente Que hubiera un bicho Aquí Yajaja Y empieza a arder Eso En verdad sería lo mejor De hecho Que no gritas O sea Yají Solo puede expresar El de esto Todo el rato Esa es tu opinión Taladras rocas Bastante guapo Y se va a teorizar Se quita la montaña ¿De qué coño De misión es eso? Que eso Pues que solo va a querer alma Ah bueno Alguien me habló de Supongo que alguien me habló De que esto estaba aquí De un arma Rocha o algo de eso Si Pero no me acuerdo Creo que era un niño Nada más llegar al post No era antes de llegar al post Si puede ser Que eso es ese ruido Que no he hecho esas palmadas O era un avestruzo Alguna cosa así A lo mejor un pájaro volando Si, si Es que ha sonado Pero muy fuerte No sé La meseta Esa es la meseta Supongo La zona de hielo de arriba Yo imagino que es la mesa O sea No estoy mirando Ah no Pues la meseta de los De los estos Que también es una meseta Si Joder Que loco se ve Si Y eso es donde Te pegas con el centaleón Eléctrico De las flechas eléctricas Y luego te tiras Que tienen como un sitio En plan salto de fe De ellos De decir Saltamos tal Tiene que ser eso Si es el sitio La pelea del centaleón Y eso es arriba De un cartolito Y tal Es que está en Francia Y se ve O sea Lo bien que se ve Y lo bien que va Este juego Es que no tiene sentido ¿Va a ser un gigante? ¿Qué es eso? Hay que pagarme con un Con un colet Con la pinta de ser un volante Ya Mmm Tiene toda la pinta De ser una de las cosas Bueno Si no te mueves Te hace un trango Si no te acercas No te acercas No te acercas No te acercas Que cojones Había una flecha O algo así ¿No? Me he quedado los dos Si No puede Si Pero soy más rápido Soy fast Hostias ¿Qué coño? Auxilí Auxilí ¿Qué te hace el señor? ¿Qué? Pau O sea Que tiene papi cara Claro Si siempre Te las pegases En la zona de esa Ah Es verdad En su punto de vista Oh Oh Joder Chaval Me he cagado Vale pues ha sido un placer Mi man Venga hasta luego O sea Si yo me estaba yendo ya Si yo no me he molestado Está sufriendo el mon Por cierto He hecho Lo dije ayer Cuando pasó lo del Cuando pasó la cosa Y dije Voy a hacer un short Lo he hecho Lo he subido A Youtube ¿Cómo funciona esa mierda? O sea Gente que lo hayáis visto Si lo habéis visto ¿Lo habéis visto porque lo he puesto en Twitter? O sale de alguna forma No tengo ni zorro No he hecho nunca un puto zorro Es la misma herramienta que he tenido O sea Está pesado Está procesando la primera hostia todavía Estos bichos Hay un punto En el que si estás muy cerca No te da ¡Chico! Hasta la polla La pelota esa le tira ¡Chico! Se pega el la segunda hostia No estas las ruedas no bastiones Todo esto Lo que si no puedes Es congelar ¿Lo congeló a él? Sí ¿S sicko? No te lo tengo ¿No? ¿No? No le golpeo ¡Muy bien hostia el estaban! Loco ¿Qué estás pensando? Ah, bueno, eso Salen las suscripciones Vale Interesante concepto De todas formas es que ya todos los... O sea El concepto Suscripción y tal Ya no funciona No funciona desde hace mucho tiempo Estoy antes de lo que ha pasado Vamos a volver a enfrentarnos a esta situación Vas a volver a querer pillar esa gema luminosa Sí Hace años que no tiene sentido Los seguimientos y las suscripciones y tal Porque todo va con Full algoritmos Y entonces da igual que tú sigas a alguien O que decidas ver X cosas Depende de... De lo que decía la página postrón No sé Estoy un poco hasta la agropolia Que genial Tengo un poco de tensión No me ve, eh? Que malvomo que es Puta madre Puta madre Que así que Es que me he dado cuenta Hay canales que estoy suscrito desde hace años Y no me salen nunca en inicio Ni suscripción Ni sin nada Imagino que conmigo pasa lo mismo Todo eso O sea, no tiene Hace años que no te he sentido Tienes que ayudar a Yobo No, no, no Estoy pegando a este man con una espada de mierda Hostia Vaya rango, ¿no? Me he pegado justo al revés Me ha jodido mi boomerang Te voy a acordar Me pasó un man un vídeo No, no Se podía hacer eso Puedes lanzar boomerang Y pillarlo al vuelo Y lo congelabas en el aire Y pegabas con el boomerang congelado ¿En serio? Qué guapo Eso no lo he probado Lo vi en un vídeo del otro día Y tiene que estar guapo Aparta, bobo de mierda A ver si puedo hacer Aunque igual es con un boomerang concreto Y no con todos Hombre, si es metálico Tanta policía Porque no es cuando se ilumina Chicote, quieres estar quieto Tienes que anticipar Acabo, pesado de mierda En algún momento me conseguí probarlo Sí, quitándole la batalla Que te la estés jugando Tan cerca Taladra, estones Se tiene muchísimo Vaya lucho Dile que ola No dejas en una lanza rara No dejas en una lanza rara esto Lo del short Lo que digo del boomerang O estás hablando de otra cosa Ah, bueno, puede ser Me ha filtrado un chuche Un gorro Un gorro, dale No tengo gusto ahi esta voy a poner esta mierda chicos no se ven inscribirnos te voy a bajonar pobre gracias por salvarme si no llegas el por ti igual ni lo contaba aunque veo que eres justo el jefe que me dices que le ha pasado le dole la espalda me ha costado conseguir la misión mirale vaya dia lleva yo lo hago mi man si 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 esto es porque soy un buen hobbit no me estas viendo no vais con la zona otra me encargo mi man que eres bobo a este caso claro que si es que tengo un mecanismo yo hago del proyectil y te voy a lanzar por los aires por eso se haceis el combo debe ser el escudo de daruk era al cubrirse el escudo la verdad que el man se ofrezca esto es una cosa que si cuanto menos bonito lo puedo lanzar a tomar por culo venga hasta luego ahi vas jeremia ahi ahi he fallado sin querer perdona ahi no se que ha podido pasar si así ちょっと venga 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 uuuh ¡Get Puented! ¡Ole, ole! ¡Vaya gorma esto, loco! Esa, esa es tu propio jefe Solo tienes 15 contusiones, un profundo retraso Pero lo lograste, ¿no? Vamos para arriba, ¿no? Hay que dialogar, que no sé si... No hago lo pasado, bueno, ahora... Ah, vale, vale Pues habrá que... No me acuerdo nada Es que no me acuerdo de ninguna bestia De nada que no te dan tu Osea, descojona, ¿eh? Yo del desbloque de las bestias no me acuerdo De nada Osea... De nada de... Raja Pajero antes de ayer Porque ya... Y por dentro me acuerdo de nada Me está gordo lanzando un montón de gordo mierda, tú Uyuyuyuyuyuyuyui No me hace ninguna gordo puta gracia esto ¡Ay! Esos gordo centinelas Segura el terror de Mercisco Elegre de la muerte de la revolución, claro Se va a pasarme Fijaos aquí... Si me falta una gordo señor No se la trepa tío Dale loco Es literalmente Es literalmente el alfosil humano sobre la faz de la tierra Está muriéndose la agonía el pobre Chico, no puedes estar tan fatigado De subir estos 3 metros, loco Mira, mi buen Si se queda completamente estático La máquina de ver, de todas formas Vale ¿Qué coño de la mano? Le hacemos pa' que vengas, cobran Peor que esto lo va a ser Mira aquí, loco Es que es increíble Tira para acá, mamá, confío No sé si habrá algo debajo Yo no sé, igual de estas cosas Bueno, igual hay que moverles pa' que cruce Pero le puedo pegar bola a salman a este Y si te lo comes y ya está Y ya está bien Pensaba que le voy a pegar las bolas a él, no a mí Me cago en su puta madre Estoy sanísimo No me he encontrado mejor en mi vida Va acá, loco No va a poder pasar Me tengo que cargar en la mierda esta Me tengo que cargar en la mierda esta Espera, Felipe, si tú ves ahí arriba Que tienes que cargar la mierda Me tengo que cargar Sí, sí Tengo que tirar las piedras encima Martillo do la iron Vamos, mi man Eh, bueno, que tengo poco ¿Otra de sangre? Por toda la... Sí, sí Hipervínculo La luna carmesí vuelve a brillar esta noche No, tuve con mucho cuidado Me están preguntando por tu golosensualidad Que le golo digo Puede que le golo intereses ¿Qué? Perdón, ¿un coro o qué? ¡Ay! Ahí va Supongo que tengo que estar con esto Bueno, no lo sé Hay mucho ¿Es para pegar a la máquina ya directa? ¡Ah, está bien! ¿Han abierto un coro susurro Goro preguntándome si Goro eres un coro gay? ¡No! Ya lo siento No, puede ser que me voy a pegar a este No, no ganeos Pero no sé No entiendo Perdón, no, no lo entiendo Tiene que subir hasta arriba del todo Tienes que hacer todo el recorrido Y luego arriba del todo te pegas Creo que era Hay como varios cañones Y hay que hacerlos todos Y luego ya arriba del todo Pues te subes y tal A ver, mi mano Tú y yo Hasta el putísimo cielo Te van a ver Te van a ver que flipas Volve para atrás esto Y te va a ver Uuuh, vale Metales, ¿no? Sí ¿Qué es lo que nos da dije? ¿Qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que nos da? ¿No? ¿Qué es lo que nos da a ver Pero por qué está pasando Ha sido como Extremadamente extraño Se ha caído ¿Lleva hasta ahí? No te voy a poner nada ¿Hay algo ahí? Sí, pero que sí, va a haber... Y así no puedo tapar su visión, pero vamos que ahora sí Que también puedo subir esto aquí, subir esto aquí arriba Coño, engancha Vale, ya está, eran tres, ¿no? No, no lo voy a ver más Ya Uy, eso a lo mejor Quiero verlo Tiene un tornillo Bueno, por el final lo voy a por el final por algún motivo Eh, sin más El desierto es lo último que hice la otra vez Yo también No, lo último que hice la primera vez fue lo de los pájaros No me acuerdo Yo com... Puta madre, loco Eh, yo comeré pronto porque me quiero echar una pequeña asista y tengo que estar pronto para el torno de las marinas O sea que me gustaría parar... Tardando poco, la verdad Pero me guste, pero igual no me ha hecho la asista Ahí ya está Ya veremos Ya veremos Vamos, al bolsillo Que nos ha jodidísimo Sí, 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 está sufriendo una cosa loca Un goro enganch... Pero, chico, pero eres un cagao ¿Eres un goro mierda? ¿Es que está pasando? Sí, pero es que el bici es jodad, eh Ya, ya Sabe quién manda Me da aquí un goro metal para cogerlo y pegarlo en toda la puta cara, este pago Me apetecía Tremenda gordo esto Buenaventura, vamos No se entera de mierda Lo voy a mirar mientras le estalla Ya, tío, no sé Estaría sus cosas de... Me hago caca, no sé qué, chico, pues... ¡Ay, Dios mío! ¡Me estoy cagando! Se me sale la caca A ver, man ¡Ay! ¿Goro puto a espabilas o qué? ¡Hola, amigo! ¡Pum! ¡Golpeando! ¡A ver! que bobo vámonos en realidad puedo venir con la caja de abajo esa osea para llevarme un trozo de metal y su no se pero goro man de goro esperas no se pero goro man he entendido yo no se pero goro man de goro esperas si no no si es que antes pero que antes no se porque coño ah porque es justo grande igual vale vale si no esta viendo la puta roca osea la grita asi me esta llegando loco a ver como hacemos aqui a ver a ver hará mas movida esta supongo vale hay cosa de viento ahi ok ok no 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 Ya, si no me subo yo ya está. La arriba va a estar la bestia. No sé hasta qué punto puedo subir. ¿Qué cojones estás haciendo? ¿Qué está? ¿Está agachada, coño? Bueno, igual no. ¿Qué cojones? Claro. Vamos a llegar. Mal. Sí. Tiene que hacer las bombas con mucho perdido, tío. No sé si hay algo más para romper. Me habéis dado lot. ¡Miradlo el lot! A ver, mi man. ¡Olé, olé! Me haces mucha ilusión que le hayan puesto a un laje a esta parcela. Sí, sí. ¡Uy! ¡Vamos allá! Es el mejor. Es buenísimo. Unos más otra vez. No vas a querer pegarte, entiendo, ¿no? Vale. Vale. Es una parada. Tampoco sabes muy bien. Te sabes muy bien que voy a llegar hasta aquí. Pau. 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 Es que es tope de tonto. Si las tiras a la corriente de ahí, ¿qué haces? No, no va a venir. Que despedilla, que man. Pau. 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 Allá vamos A tomar por culo Bueno Lo vemos, eh Goroman A la Mimir Ya por subirlo, supongo Goroy, allá voy Estoy arriba ya ¡Lo conseguimos! ¡Se ha debilizado y ha vuelto al cráter! ¡Tenemos que aprovechar ahora! ¡Rápido! Venga, hasta luego Nos faltas tú, eh, man Buena suerte, eh Uy, 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 uy Uy, si yo tenía que plantar una mierda gigantesca en casa, tú Venga, hasta luego Yo te voy donde te entiendes, eh Adiós Nos gorobemos, venga Un gorodiscípulo de carrero blanco No, hombre, no Ah, y bien triangulados, man Vale, loco Ahí, quiero Goro proceder a la ingesta de Goro Alimentos Habrá que Goro estallar a esta peña Me va a dar cero unidades de siesta el día de hoy Estaba seguro de que volvería a verte Nunca he perdido la esperanza Buena voz, la verdad Habrás venido a recuperar a Rudania de manos de ese impresentable de Ganon, eh Efectivamente No, ni zorra Vino un man, me ganó, no sé quién En un momento, ahora lo tengo Lo tengo, ya es mío Puedes, Goro, considerarlo Goro hecho Si vas hasta la piedra guía que hay allí Podrás conseguirlo Vamos Allí voy, Goro Hay un cofre ahí Si Goro voy ahora me Goro puto muero Igual le hace falta mover la cola o algo así para poder llegar Uh, un patador Casi Vaya mierda Uy Ahí va, Loro Me van a lanzar de aquí de mala manera, ¿qué pasa? Uy ¿A uno más o...? No recuerdo que esto... He sido víctima de una engañiza Necesito ponerme algo duro Tiene toda la pinta Eso es para que me ponga... ¿Te puede fijar mucha luz esto? ¿Qué pasa? 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 ¿Y el pinche ese de once? ¿Para que lo quieres? Eh... Pues sí, necesito luego otra vez otra cosa más que quemar El problema es que se lo dejó en el suelo, va a arder Y lo voy a perder Pues no quiero dejarlo en el suelo Anchorta ¡Ole, ole! O sea, va a que goro llevar la energía a goro sitio, supongo Creo que al lado de la puerta había un... este de alcocha Voy a ver todo entero Vale, vamos ya a ver Es una cosa luego de girar y meter bola Más adelante Y esa parte ahí era como metálica, ¿no? Esta pared de aquí Esto es una puerta Igual se puede empujar ¿Todo él la podéis? Sí, sí, sí Tiene brilli, brilli Es lo que... Ya Vale Y... No 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 Tampoco Yo pensaba que sí, como... Ya sí, tenía toda la pinta De la iluminación ¿Qué es eso? Es de los malos, ¿eh? ¿Verdad tú? Chico, te voy a puto estallar ¿Qué es bobo? No Bueno, vale ¿Cómo iba a ir? Es el más sencillo lo que esperaba, ¿eh? Es que la putada es la que se apague la ropa Vaya, hostia, la espeja Eh... Eh... Ay... Está matando la puta Pues no la tengo Pues no la tengo Ah... Hostias, ¿esa es la solución? Joder... Está... Puto matando Ejem... 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 Veamos por aquí Que es una... Ha spawnado la calavera Es como pebro Esperad Bueno, si es por la ravera Vamos cuando se os quede Un puto coñito Busco otra la antorcha Ya... Por aquí Nada, pues ve a la antorcha Ya está Ok El cabalier A ver... La puerta ¿Dónde coño he goro venido, loco? No sé si... No sé si... Se ha quedado pillado o algo así Es que no sé si han recospiado No sé si han recospiado No sé si han recopiado No sé si han recopiado Ok Puta madre Muchas gracias A ver... Mmm... Que no hay mierda por ahora Vale... En altura igual, pero vamos No puedo... No puedo verlo, o sea que... Una vez tenga el mapa se... Por favor Es... Muy sencillo el mecanismo de grabar... De una antorcha Sí, todas estas salas aunque no veas nada aquí solo... Claro, más adelante... Pues... Cuando tengas para cambiar la perspectiva de muchas cosas Pero ahora mismo pues... Lo que hay, lo que hay Tirar para adelante A ver... Tienes que armadera... Importante... Muy importante... Al menos no están quemando las cosas aquí dentro Se hace una temperatura... Llevable... Sí... Es un diseño del sitio, no jodas ¿Das la luz ahora? Que menos... Sí... Lo cual implica abrir puertas Lo cual implica que probablemente haga calor otra vez Y las flechas se quemen Perdón... O sea porque la luz no es... Luz es porque se han cerrado las puertas, supongo... Cuando entró se ha cerrado detrás de mí y tal... Po 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 po... Venga, es 90 grados... Giro 90 grados... Fíjate bien en el mapa de la bestia divina O sea, sí quiero... Cada punto que brilla... Es un terminal... Que controla a Rudania No... Tienes que activarlos todos... Para recuperar a la bestia divina Tienes... Link... Tienes que... Llegar a los tres puntos para controlar a la bestia... No... No es así... No es así... Pero tú eres bobo... No... No es así... Link... Por favor... Morí por esta causa... Voy a... Conseguir... Unos lagartos... Para... Para un podlerito que me lo ha pedido... Pues más bobo eres tú... Y al menos estoy vivo... Vale... Eh... Sonaba... Un ojo aquí dentro... De todas formas... Cuando entra... Creo que no... A ver... Hagamos... Cábalas... ¿Qué implica esto? Un ojo... Cábalas...? Gúpenas... Eh... He tirado uno de 26 para coger uno de 26 Es que me tilté a ver el cofre sin abrir Pues sabes contar mi man, bien hecho ¿Aquí dentro es donde estaba una puerta o no? A ver, ¿por qué? Si, pues te voy a abrir todo Si, ¿Aquí no me he entrado antes? ¿No había entrado antes? No estaba antes que había una puerta en la pared No estaba en la pared El otro lado va a ser difícil entrar, ¿no? Ah, no es esa puerta, que hay que abrirla Es lo que estaba buscando, eso Eh, no, 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 no Hay un controlador encima de la cola. No tiene pinta que haga falta hacer quiebros para subirse ahí. Depende si me deja escalar esto. Esos peinajos por aquí en algunos sitios. ¿Me hace falta subir aquí energía azul? ¿Dónde pones el de estos putos? Loco, te den por culo. Se ha cansado. Se ha cansado. Se ha cansado. Llego desde aquí. ¿Dónde coño están estos putos? No lo estoy diciendo. El controlador que está aquí. ¿Qué es esto? Hay una bola ahí. Ah... Vale, de primera si hay que traer energía. ¿Qué tal? Bueno. Entonces vamos a proceder a... Hacer así. Hacer así. Hacer así. Uff. ¿Me vuelvo? Sí, sí, sí. Hay otro. ¿Me vuelvo? ¿Me vuelvo? Sí, sí. Baja la mano. Sí. He explicado. ¿Puedo seguir por aquí? Yo creo que sí. Es lo que quiero ver. Mmm... Aquí. Aquí hay salida. Vale. He salido sin hacer... Movidas raras. Y esto está al otro lado de esto. Sin esprintar ni hostias. Pues si esprinto se guarda. No hay más de aterrizar ni hostias. Llegar más a proceder. Qué me llamo. Miren, no sé qué coño haces. Uy, qué eres coño. Será relevante para... Ya. Salen de por aquí, de algún puto lugar. ¿Esta es la revista? Sí. ¿Qué implica esto? Es que está girando La cabeza se queda estática Mientras gira el cuerpo Qué cosa más loca Me acaba de dar de perspectiva A mí me ha petado el cerebro Joder Qué guapo ha estado Creo que va a hacerlo No, sí, bobo Qué guapo No sé muy bien De todas formas Qué es lo que hace O sea, la bola esta Imagino que ha caído dentro Algún sitio Algún puzzle dentro Tiene toda la pinta Vale, esto está abierto ¿Puede ser? Sí, de hecho tiene pinta de que Sí, sí, sí Sí, la bola entra por esto Supongo Entonces vamos a ver A dónde coño llega esto Vale Vale Y aquí hace falta otra vez Corriente No, por dentro Sí, no, pero para abrir esto Ah, bueno, no, no Esto es con alguna cosa de estas Golazo Vale, van dos Un gorro segundo Uy, perdón Le he cortado Me ha sabido un poco mal eso Sí, sí Te falta en tres términos Quédate la puta boca Ah, vale Ya, pero aquí dentro No están quemando Le da demasiado intenso Demasiado fuerte No controlo el poder De mis putos músculos Coño Super épico, sabes En plan Ah, ching Joder, joder ¿El qué? Sí, pero no creo que sea Nada, pero bueno Igual quemando con el exterior Sí, no creo Ah, mira, pues se ve un cofre Que no se ve una puta mía Vamos Si hay algo con lo que interactuar Mensaje, interactúa En este juego suele funcionar Vale, hay uno Que está Aquí, pero debajo Pues acaba de haber que hacer Tremendo puto quiebro Eh Aborto Vale Bueno, no es que gire sobre sí mismo Sino que se mueve a algún sitio O sea, en plan Está como en dos posiciones diferentes De la montaña Eh Pero no parece que tenga acceso Desde fuera Al sitio de todas formas No tiene pinta No tiene pinta No quiere ver aquí fuera Si hay una puerta Eh Eh Ah Ah Eh 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 Bueno, es tanto que gire el bicho Sino que el bicho cambia de De punto de apoyo En dos Así se mueve por el buto Volcan Oh, vi Está aquí Apoyado Y luego se sube en la pared Esa Pues si no se entra desde ahí ¿Desde dónde coño se entra? Ah, bueno Es que es la parte esta De aquí Esos son los ojos Ojos otra vez ¿Puedo pegarla desde fuera? Puedo ver Sí Sí ¿Por qué me he cargado? 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 Mira, a ver si se ve algo diferente ¿Ojo? Mira, al otro lado El otro está encima En la cola Tampoco sé dónde coño está Es que a mamadera Como que ha caído algo Pero no veo yo Pero no veo yo No sé Es que aquí O sea, en el mapa veo Donde está el este Pero no lo he llegado a ver Desde fuera Realmente estaba El punto este de que va Ah, bueno Es encima de eso Ah, coño Vale Lo que voy a hacer es levantar eso No, no, no Salto con alta Vale, ya está Tengo que lo que se cae Tengo que lo que se cae Tengo que lo que se cae Vale Vale, aquí Donde cojones Esa es Vale Este salto igual no puedo pasarlo También te digo ¿Y qué? Este salto igual no puedo hacer Bueno, da igual Enverezco Envanecimiento Ya lo he terrorizado Ya lo tengo claro en mi cabeza Que rico son los penes Y las vaginas Pero más rico ver a Felfin Acompañado jugando Juego del aliento De lo salvaje Joder Tú lo has dicho Uno nada más No le habría puesto Mejores términos A ver Yo creo que sí No sé dónde coño Está la entrada de esto Hablando de Estaba sin la entrada Hace un momento Bueno Yo digo la entrada El espacio por el que ya sabes Sí, la entrada principal Esa hay aquí atrás Vale Pero todo tiene que estar No, la entrada A la zona Donde está el último De estos Ah, ya Porque se ve Porque está aquí en el lateral Sí Se ve desde aquí Yo creo que la entrada Va a ser La puerta que está bloqueada Ah, no me he dado cuenta No es coño Ya, ya Estaba pensando Hay una caja Sí, pero esto requiere una llave O algo así No he visto la puta puerta Esta todavía Ah, vale Ya está No he visto esta puta puerta Me está dando una memoria Porque en plan ¿Cómo entro? Y era eso Ya está De hecho no sé Ni lo que he quemado He quemado algo Que ha caído algo aquí No sé Esta puta cofre ¿Qué cojones se ha quemado? Igual la caja esta Estaba metida ahí En el techo Ah, pues Sí, sí, sí Vale, sí Y ha llegado a quedar Junto ahí Sí, sí Imagino que estás ahí Vamos a cruzar con No La cámara no es la más Disfrutona del universo Ole, ole Ole, ole, ole Ole, ole, ole Lopule Ole, ole, ole Lopule Están todos Bueno y luego matar al man También, ¿no? Digo yo Mi man Tiene menos el otro Pero bueno Esta reprimenda Estos jóvenes Cada día Cada día sumo menos libre Es que es así Ya no se puede decir nada Por ejemplo Abrigo Alguien Alguien se ha ofendido No se puede Yo con un poco de suerte En un tractor Me gustaría Estaría bastante guay La verdad Unas ruedas muy grandes Y hasta donde yo sé No son ruedas que haya que hincharlas O sea, no tienen como una bomba No, una Una goma de estas dentro Sino que la rueda es muy dura Y ya funciona Yo creo que sí No es como Lo bueno de convertirte en tránsito Pues ya es Claro, claro Es un mundo entero De cosas que hay Yo Basta ya Sí O también No, no tengo más aspiraciones Iba a decirte Otra posibilidad Pero la verdad es que no Solo quiero ser un tractor Ahí terminan mis aspiraciones En la vida Mi man ¿Te pego un flechazo de esto Esto puto guapo en el rostro? Lo son de eso Vaya, hostia Me ha calcido este bobo Pero que paso Es Jacob Ya es apuntar O sea, en plan ¿De qué vas? Controla un poco ¿No? Tengo tanta comida diferente Que no cocino A ver A lo que íbamos Bobo No sé qué armas Tengo ahora Bueno, estaba con las palestas Que no es mal Sería mejor si le diera Supongo que no lo sé Es que no le estoy tirando Al suelo Me tengo Puta madre Qué molesto Ah Confío en esquivar Supongo que Me lo tengo que bajar Full flechas Y ya está Me jode Porque me apetece pegarle Pegar la melee Pero no tiene pinta De que pueda Pero tío Si te vas a Francia Venga Sin flechas Bobo Asoma mi man Pero es bobo Perdido Una golo paliza Hasta que se calienta Cuando se ponen tontos Goro está ya ese man Explícaselo Goro se lo cuentas tú O se lo goro cuento yo Fase 2 Uy 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 Goro se enfadó No me mola eso del escudo Porque no tengo que pegar con nada Puedo seguir volando En algún sitio aquí En alguna zona de De viento No ha sido el mejor ataque posible La verdad No lo sé Imagino que es así ya La pelea Mira bobo Ay no Que tengo que parar Ya no me voy a pegar Vale si ya está Le he quitado la mitad La vida Eh ¿Qué pasa? Pues es que vas de listo Y eres un bobo Ven a mi hijo No era mi intención Lo que he hecho Cago en dios Cago en dios Está muy alto Está muy alto el man Es tontísimo A ver Ah Arriba el rostro Ya ha parado Supongo que lo meto en la zona del doble cargar Lo del escudo O lo hace otra vez Es que le he quitado media vida con lo del escudo Entonces no creo que Bueno man Te bajo flechazos Si no me deja cerrar Ay Putísimo rostro En todo el putísimo rostro La final quinta Bueno que te lo he explicado Las cosas como son Están muy guapas Tienen ataques muy claros Que O sea no sé En plan no es que sean No es una pelea regalada Te pegan hostias Como panes todo el mundo y tal Pero son ataques que son muy evidentes Los tiempos que tienen Y que tienes que hacerle Y si le pegas en la cara Los tuneas y tal Oye el pavo ha hecho lo de la bola esa Y automáticamente ha pensado Coño como los pavos de aquí fuera Que surcan las bombas Pues la verdad que lanza una bomba Y que la coja y tal Es la hostia No sé El juego te está diciendo claramente Lo que tienes que hacer Claro pero Si te quieres pegar de frente Pues probablemente el tema Te pega a buenas hostias Pero el juego te está diciendo ¿Has pensado en esto? Tengo una llaga en la lengua Que me está matando No, no quiero continuar ¿Por qué me pone automáticamente el no? Igual me deja algo por lootear o algo así No sé Creo que es la primera vez que me pone automáticamente en el no esa opción Vaya peleas guapas todas las de las bestias Y en general el resolver los puzzles también es la hostia Si, si, si Las bestias son una pasada Un abrazo a mi man Daruque Gracias a ti Mi espíritu está en libertad Estoy en deuda contigo Buenos pezones Un poco se hable Una disculpa No fui capaz de proteger Hyrule en su momento Y encima de la responsabilidad sobre tus hombros Se lo dice pero muy serio La liábamos hace 10 años, eh Al fin seremos capaces de acabar lo que empezamos hace ya De esos nipples no hablamos Loco, te vas provocando Pondré a la bestia en posición para que sea más fácil apuntar al impresentable de Ganon Todavía ha sido igual Ya verás lo que tengo preparado para cuando te enfrentes a él dentro del castillo Me gustaría entregarte mi poder El escudo de Daru Ahora que no soy más que un espíritu Todo este poder no me sirve de mucho Yo me hago cargo, no te preocupes ¡Espero que les haces partido! ¡Claro que sí, loco! La cabeza hecha de puta papilla Bueno, pues hasta aquí, hijo Me ha gustado mucho que no hablen un goro dialecto A mí me mola el detalle ese Espero que sea un detalle Que los viejos cada vez dicen menos goro Porque es claramente intencionado Cada vez dicen menos goro los viejos Cuanto más viejos dicen menos goro Que será una cosa emocional, supongo Y los viejos están ya quemados de la vida y no dicen mierda Este pavo, cuando te estabas pegando Ha dicho, un goro, aviéntale pavo ¿Sabes? Cuando estaba enfadado No debo ponerme en marcha Cuida de la princesa por mí ¿Y si no quiero? Y se va Qué juego tan puto bueno A comer Espérate, que hay más cinemática Tiene que subir el lagarto arriba a escupir Un goro En el medio Un goro Un goro Un goro Un goro Un goro Y se va Un goro Un goro ¿Tú crees que le han puesto esta bestia a Daruk? Porque esta bestia cuando se le ve así desde abajo parece que tiene este fone. Es una especie muy grande, además. Eso no ha salido en cinemática, desde lejos. ¿Me hablo bien? ¿Están viendo? Buenos nifles, se ha convertido en una flor. Qué bonito mi man. Si todo va según lo previsto, Ania le meterá un cañonazo cuando esté distraído luchando por ti. Me duele demasiado la lengua bastante. Han pasado ya cien años desde la última vez que Virule. Menudas vistas. Parece que el viejo reino todavía sigue dando guerra. ¿Qué habrá sido de mi tribu después del gran cataclismo? Se convirtieron todos en abetos. Si les haya ido bien. Tengo el cerebro podrido hoy, no se me pasa. Eso me pasa. Eso me pasa. Mucho mejor que bien. Vale, mi man. Vale, vuelven el saludo, bobo de mierda. Yo no tengo que hacer. Bueno, el doblaje guapo tiene ese pavo. Estoy lado. Allá vamos. Te digo. Vaya soberano Putísimo juegardo Tremendo juegarraco ¿Quién cojones me dijo lo del tesoro? Bueno, ya lo buscaré Escudo do Daruk ¡Cago en Dios! Tú soy el elegido, ¿sabes? No puedes haber llegado En el mejor momento Ya lo pregunto este mal Por el elegido ¡Aaah! Se la pela muchísimo ¡Aaah! Oye, que me voy a dar un paseo ¡Aaah! ¡A comer! Nos vemos A la tarde abro A las 4 por ahí que le tengo que abrir Para lo de esto Que es lo del torneo de las mágicas Y ya está Descansen Espero hayan disfrutado Sí, esto está aquí Continuamente en los streamings Nos corovemos ¡Adiós! Nos vemos Hasta luego